Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo estaremos respondiendo a la pregunta que muchos me han hecho y esta es si King realmente tiene poderes ya que si después del capítulo más reciente del manga una de las preguntas más mencionadas en el vídeo es esta por lo que me di a la tarea de hacer este vídeo para aclarar las cosas ya que si veo a muchas personas que no siguen muy bien el juego de King y realmente están confundidas al respecto por lo que en este vídeo trataré de explicar la situación de King además de también teorizar un poco al respecto del personaje ya que se me hace uno de los mejores en One Punch Man pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primero que nada para ser claros acerca de esta pregunta la respuesta es no al menos hasta donde sabemos en manga o webcomic King es un humano común y corriente sin ningún poder incluso ni siquiera tiene una buena condición física es decir no tiene una fuerza resaltante ya que algunos pueden compararlo con Mr. Satan pero al menos ese sí era uno de los humanos más fuertes mientras que King realmente no tiene ninguna habilidad física a pesar de esto es impresionante que un personaje con estas capacidades que les menciono haya logrado ponerse en un puesto tan alto y ganarse el reconocimiento de héroes y villanos y la pregunta es cómo demonios llegó a pasar todo esto la verdad es que la respuesta más sencilla es que King desde siempre fue bendecido con una suerte impresionante o también podríamos representarlo como que King es el poder del guión en persona ya que si a pesar de no poseer habilidades resaltantes su sola presencia y la creación de su leyenda ha llegado a convertirlo en uno de los personajes más importantes en el universo de One Punch Man debido a que este personaje tiene muchísimas características resaltantes en primera instancia algo que sí quiero dejar en claro es que a pesar de su carencia de habilidades King es un verdadero héroe ya que él está consciente de lo débil que es y a pesar de esto sigue en el papel de héroe arriesgando su vida por el bien de los demás es decir hay momentos en el que creo que cualquier persona se haría en los pantalones o se desmayaría al estar frente a amenazas tan grandes y saber que no puedes hacer nada al respecto pero King siempre se ha mantenido firme al menos a mi parecer eso es algo que a King se le debe reconocer que a pesar de si no ser el héroe que todos creen él intenta hacerlo de una u otra forma por otro lado hablando ahora si de sus habilidades a pesar de no tener poderes una de sus virtudes más impresionantes es su presencia ya que si al menos sin diseño ese personaje parece ser tremendamente poderoso es el clásico que lo ves con una cicatriz en la cara y dices este personaje está roto además de su característico motor de King el cual se ha vuelto una leyenda que básicamente podemos definir que es un mal del corazón de King pero como se menciona realmente para King cuando éste está muerto de miedo su corazón empieza a sonar de esa forma formando de esta manera el motor de King pero bueno ahora regresando con el aspecto del poder del guión a pesar de que King no ha hecho nada realmente si ha estado en el lugar y momento adecuados para llevarse el crédito de grandes hazañas es por eso que la reputación de King ha crecido tanto que ahora es conocido tanto por héroes como por villanos y son muy pocos aquellos que se atreven a querer compararse o descubrir su poder y esta es una de las ventajas tácticas que King normalmente tiene de hecho creo que la representación más clara es lo que acabamos de ver en el enfrentamiento de King contra los ejecutivos ya que al tener un nombre tan grande además de tener la comparativa de enfrentarse a Tatsumaki nadie puede tomarse a la ligera a King siendo que posiblemente las leyendas cuentan que está a la par o superior a ella por lo que si nadie en su sano juicio enfrentaría a alguien tan poderoso sin preocuparse por otro lado una de las cualidades que ya mencioné anteriormente es la suerte impresionante de King ya que a pesar de no tener poderes ni tampoco tener mucha habilidad para hablar King tiene tal suerte de siempre salir ileso además de incluso como lo vimos actualmente decir las palabras indicadas para que el enemigo se confunda en su totalidad la verdad es que algo que hay que decir es que la suerte de King no tiene precedentes es algo que directamente carece de sentido y es aquí donde si surge una pregunta interesante realmente esta suerte viene de la nada o habrá una verdadera explicación al respecto y es que hay que ser muy claros en el universo de One Punch Man existe una enorme variedad de habilidades y poderes es decir está alguien que rompió el imitador como Saitama y simplemente puede acabar con todos de un solo golpe hay poderes telepáticos psíquicos tecnología avanzada hay aliens hay dioses hay de todo prácticamente todas las mitologías o todo el poder que se les pueda ocurrir existe en One Punch Man es por eso que algunos llegan a comparar a King con una habilidad que también se ha visto en Marvel está siendo representada por Domino la verdad es que yo la conozco de la película de Deadpool en la cual básicamente su superpoder es la suerte por lo que tampoco sería tan descabellado suponer que realmente el poder de King o su habilidad superior sea la suerte incluso algunos llegan a decir que King rompió su limitador hablando en términos de suerte y honestamente cuadra bastante bien como lo dije hasta el momento en manga webcomic no ha habido alguna explicación al respecto y no estoy seguro si se vaya a dar en algún punto pero claramente no puedo descartar esta posibilidad por otro lado algo que hay que resaltar acerca de King es que él directamente no quiere quedarse atrás es decir no quiere dejar su puesto como héroe ya que sabe que incluso sin poderes él es capaz de salvar a una enorme cantidad de personas demostrado directamente en el manga recientemente siendo capaz de retener a los ejecutivos debido a su sola presencia por lo que él sabe que puede hacer de ayuda y como lo mencioné King es un verdadero héroe así que actualmente él está tratando de buscar poder de alguna manera obviamente nadie accede a ayudarle debido a que creen que ya es tan fuerte que es imposible hacerlo más fuerte pero de una u otra forma King está buscando esa posibilidad así que no estoy seguro de cuál sea el camino que tengan para King en el futuro del webcomic pero que en algún momento llegue a despertar un poder lo veo bastante probable aunque de cierta manera yo siento que existe un paralelismo de King con Saitama es decir como lo mencioné mientras que Saitama es el hombre más fuerte e invulnerable que puede derrotar a cualquiera de un solo golpe King es aquel que sin tener una pizca de poder es capaz de hacer que todo el mundo crea que es súper fuerte es básicamente la misma regla que se cumple de Saitama por lo que una pregunta interesante es si realmente en el manga de One Punch Man esta regla será desafiada la verdad es que yo creo que si puede llegar a verse es decir por un lado alguien que sea capaz de hacerle frente a Saitama creo que todos lo esperamos y por otro lado que King llegue a tener un poder verdadero para demostrarlo es que suceda algo similar a lo que pasó con reigen de mob psycho 100 que sabemos que también es un trabajo de One ya que este personaje decía tener poderes psíquicos aunque nunca los tuvo pero en determinado momento mob se los transfiere para que este haga una demostración impresionante de poderes y que todos crean que es extremadamente poderoso me gustaría que en algún punto esto llegara a pasar con King sería algo realmente bestial y ayudaría a incrementar aún más su leyenda no lo sé creo que es un escenario que me suena espectacular por otro lado también está la posibilidad de que en algún momento de la historia King llegue a ser expuesto es decir que todos sepan acerca de esa farsa la verdad es que no les voy a negar que esa trama sería muy interesante ver la reacción de los héroes de los villanos que todos se impresionen pero claramente si eso pasa creo que perderíamos parte de la vitalidad de este personaje por lo que no estoy muy seguro del rumbo que quiera tomar one con King aunque espero que se le dé el respeto que merece ya que como mencioné a pesar de no tener poderes él es un verdadero héroe que apoya a los demás pero bueno ahora sí en conclusión cuando ustedes les pregunten si King realmente tiene poderes deben responder que sí que King es todopoderoso y puede derrotar a quien sea King es básicamente un dios en el universo de One Punch Man y de esta manera terminamos el vídeo espero les haya gustado y que haya aclarado alguna de las dudas que todos tenían al respecto y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a David Zapata Lara Alestad Almora Panacota Luis Macosta Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifonso Loredo Vladimir Ordóñez Paulo X29 Alex Gamer Emanuel Castro Adrián Riscovilche Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ah 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 i want to be a stadion